Vamos a tomar el ascensor para ir al piso cuarto. Un ascensor. ¡Hola! Y aquí vamos a llegar al cuarto piso. Vamos al cuarenta y tres. El uno. Y el tres. Cuarenta y tres. A veces están todas las luces cortadas. ¡Hola! Esta es la cocina. Está muy linda. Bueno, aquí tiene un piso muy bonito. Es el living, comedor. Esta es la terraza. Que tiene vista a la piscina, los áreas verdes, los estacionamientos. Tiene dormitos. Tiene dormitos. Un dormitorio. Un clóset. Un baño. Y este se rienda amoblado. Aquí hay un baño. Este apartamento es gigante. Súper grande. Súper grande. Tremendo clóset. Muy grande las habitaciones. Y acá está la vista. Las piscinas. Y aquí está. Los corazones. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Un dormitorio grande, dos dormitorios chicos, o sea que son igual super grandes, dos baños, y eso sería.